Sí, yo por acá, disculpa, me parece que no está correcto, pero así lo escuché. Aves, allá por Brasil, Sudamérica. Por ratito se pone muy buena la señal y por ratito, pues, es normal que va, que el sura y baja un poquito, ¿no? Pero creo que está mejor que mal. Así que hay que aprovecharlo por ahí, mi amigo, pues, el Emanuel, la del luce, por siempre. En el sureste de México te saluda, pues, el Emanuel. No, acá, mi amigo, le escucho muy bien, está por México, ¿no es listo? Está por México, ¿ok? Correcto, mi nombre es Alex, ¿ok? Alex es mi nombre, ¿ok? Estoy aquí por Brasil, Sudamérica. Estoy por la provincia de Minas Gerais, ¿ok, mi amigo de México? Adelante con tu QRA, con tu nombre, por gentileza, adelante, amigo. Correcto, Aves, así escuché, Aves, allá por Brasil, Sudamérica. Mira, aguántame el corte, te voy a pasar a otro amigo. Estamos en la misma ciudad y con la misma gente, como decía Juan Gabriel en su canción. Aquí estamos como vecinos. Vamos a ver, Jorge, esto para Aves, allá de Brasil, Sudamérica, ¿cuál es? Hola. Muy buenas tardes, Brasil. Aquí te comento que el oranjo es las 3 de la tarde con 27 minutos. Y estamos acá desde Chiapas, en el sur de México. Vamos a ver, Brasil, si me escuchas. Yo escucho bajito, pero clarito. Adelante, Brasil, tomes el cambio, pues, dele. No, acá, mi amigo, Giorgito, le escucho bien también. Le escucho muy bien. Saludos, saludos cordiales de Brasil, mi amigo. Estaba achando que estaban hablando de Argentina, están hablando de México. Oh, muy bien escuchado por acá. Parabéns por su emisora, mi amigo. La propagación está cerrada para Brasil, mas mucha, mucha alegría, mucho gusto, está hablando con hermanos de México, ¿no? Las dos estaciones muy bien, muy bien compreendidas por acá. Ok, mi amigo, Giorgito, por México, de hecho, de hecho contigo, mi amigo. Adelante, se me escucha. Ok, correcto, por ahí, mi buen amigo de Brasil. Te comento, te comento que mi nombre es Jorge. Jorge, como Japón, Oscar, Romeo, Guatemala, eco, Jorge. Jorge Alberto es mi nombre. Y, este, mi, el número de unidad que te transmite es la 465 acá de México. 465 de Faraones Internacionales. Y hace un momentito te transmitió Manuelito, Manuel, la unidad 461, 461 y 465. Yo soy Jorge Alberto, es lo que te comento. Me gustaría, eh, tu nombre, me confirmes tu nombre o que me necesitas tu nombre para tenerlo al 100%, te lo agradecería mucho. Eh, estoy llegando clarito, eh, llegando clarito acá por la República Mexicana. Yo estoy muy cerca de Guatemala, entre el Pacífico y Guatemala, sobre territorio de México. Aquí estamos, eh, mandándote el cordial saludo. Adelante y me dices en qué parte de Brasil te encuentras, pues, L. Ok, escuchado, escuchado, mi buen Alex. Chiador, Chiador, Mina, Lieral, Brasil. He escuchado todo claramente, Alex. Te escucho muy bien, eh, tu señal es muy clarita y te estoy escuchando perfectamente bien. Esta es la 465, Jorge, Alberto, recibiendo al buen Alex. Alex, bueno, a los Alex aquí, este, les, bueno, se les dice a los que se llaman Alejandro. Los que se llaman Alejandro le hacemos el Alex. Pero bueno, esperado, yo estoy buscando para mi vuelto. Si me llaman, si me llaman, si me llaman, me comentan. Y bueno, te estoy recibiendo perfectamente un 5 de modulación y un 7 de decibeles. Bastante, bastante bonita tu señal y muy clara. Es lo que te comento, Alex, y me ha dado mucho gusto estar platicando con tu estación. Ahorita Manuelito se tuvo que ir a echarse un bañito, le fue a tomar un baño. Y bueno, me quedé yo aquí platicando contigo. Así que Alex, es un gusto y placer estarte recibiendo desde México. Y te repito, soy Jorge Alberto 465 de Chiapas. Y te codifico la provincia o el estado. Aquí se conoce como estado. Es Chiapas, como Charlie, Hotel, India, Alfa, Papa, Alfa, Sierra. Chiapas en México. Estamos, te digo, muy cerca de la república o la línea entre México y Guatemala. Es lo que te comento, Alex, a ver si me sigues escuchando. Tomas el cambio con el permiso de las estaciones que estén por ahí. Y ahorita dejamos los espacios para ver con quién más platicamos. Si sos tan amables, ¿verdad? Adelante, tienes tan amable, Alex. Venga, caballero. Por ahí he escuchado también la estación que pidió entrada. Ahorita aguanteme tantito, esta le dejamos el espacio. Voy a terminar el comunicado que ya es el último cambio con Brasil. Bueno, mi buen amigo de Brasil, Alex, ha sido usted muy amable. Pues yo, mi amigo, la otra estación que estaba aquí se fue a bañar. Se fue a tomar un baño. Y ya no, 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 no. Y gracias por el contacto, Alex. Se enteraba que el 148 se hizo muy buen trabajo, ¿eh? Lo felicito, perfecta modulación, 100% bien. Yo fui con un equipito de la Yaesco. Con un paciente de móvil pequeñito, ya se lo tomó. Así que pues, este, bueno, tiene aproximadamente 100 watts. Es lo que te comento. Y una antena direccional, la A4S. Eso es lo que le comento. Gracias por el contacto, Alex. Que tengas una excelente tarde en este miércoles de ombligo de semana. Adelante, Alex, para finales, QSL. Noca, mi amigo, QSL Totale. Gracias por el contacto. Muy agradecido por las palabras, ¿ok, mi amigo? Aquí es solamente una pequeña emisora, mi amigo. Yo fico muy feliz con sus palabras, mi amigo. Saludos cordiales de Brasil. Mi amigo Jorge Alberto, por México. Un abrazo, mi amigo. Hasta una próxima oportunidad. Ok, amigo. 73 de Brasil, mi amigo. Un abrazo. Bye, bye. Ok, gracias a ti, Alex. Muy amable. Y gracias también a la otra estación que me permitió terminar el contacto. Gracias, Alex. Hasta el próximo encuentro. Bueno, ahora vamos a ver si todavía está por ahí el buen amigo que se hizo presente, Carlos. Creo que fue Carlos. Adelante, tómate el cambio. Soy Jorge Alberto. 4, 6, 5. Adelante, tómate el cambio.